Las fiestas patronales del municipio de Osatlán inician este 25 de noviembre con la elección de la soberana de los festejos patronales en honor a la Virgen Inmaculada Concepción de María. Y ante esto las autoridades policiales dieron a conocer el plan de seguridad que ejecutarán durante los festejos. Sí, de aquí de Usulután salimos para el municipio de Osatlán que es parte de la estructura de la subdelegación centro, el municipio de Osatlán y no puede quedarse atrás también en los dispositivos de seguridad. Como Policía Nacional Civil tenemos que estar apoyando a todas las instituciones y no se va a quedar atrás apoyar a las actividades de la señora alcaldesa del municipio de Osatlán. Por lo tanto ya se tiene el plan estratégico que se va a echar a andar en las fiestas patronales. En total 60 elementos de seguridad pública serán los encargados de reguardar la seguridad de los visitantes a dichas fiestas que finalizan el 9 de diciembre con un carnaval. Y parte desde el día 24, hoy de noviembre con la elección de la reina, el día 29 con la apreciación a la Virgen y de luna en adelante ya comienzan los carnavalitos en los diferentes lugares del municipio de Osatlán. Para cada una de estas actividades va a haber personal designado, el jefe de puesto va a tener el 100% de su personal y también se le ha pedido un refuerzo al jefe del departamento de operaciones para que apoyen diferentes unidades del departamento y sigamos teniendo en el desarrollo de las fiestas patronales, como se ha tenido en todo el departamento, unas fiestas tranquilas, armoniosas y que la población disfrute en armonía y en paz. El municipio de Osatlán se encuentra en las estadísticas policiales como uno de los lugares asediados por grupos criminales y con el afán de evitar cualquier hecho lamentable, la seguridad estará garantizada en un 100%. Así lo dio a conocer el jefe de la subdelegación policial de Usulután. Informado para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.